ya ahora sí buenos días mi nombre es luis fernando rodríguez representando la casa en house league open 23.1 categoría categoría aficionado listo barra laica 20 kilos y espérese que enfoque barra laica en 20 kilogramos esto línea media listo va en 10 8 no los burpees 6 5 4 8 2 1 1 2 3 4 5 6 7 corre 7 8 pasando pasando salta y se devuelve no 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 se devuelve ya 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 ahora sí ya va concentrado va concentrado 1 2 3 6 4 5 6 7 8 9 Diez Baja Baja otra vez ocho Uno Bien Dos Eso mejor Bien Cuatro Cinco No rev No rev Ahora si Seis Concentrado Siete Dale mi amor Último 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 Pasa 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 Regresa Arriba Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cumplimientos Constantes Vamos Dale mi amor Dale Dale A pie A pie Dale Arriba Eso 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 Muy bien Así mucho Eso Bien Dos Tres Tres Siga Cuatro Cinco Bien Así es Así es Concentrado Seis Dale mi amor Dale 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 Última Vamos Siete 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 Última Va Y Eso Pati Vamos 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 Prende Siete Eso Y Siete Vámonos Papi Tú Puedes Uno Dos Tres Diez Cuatro Cinco Seis Vamos 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 Dale 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 Vamos Lucho Ocho Vamos Que la unión a mitad Papi Última Última Centrado Papi Diez Bien Paso a paso Paso a paso Descansa en el piso Descansa en el piso Cuando se quise Con los pies Estendido En el último Sube paso a paso Sube paso a paso Arriba Uno Dos Dale mi amor Dale Dale Eso Tres Cuatro Bien Lucho Cinco Bien Lucho Seis Bien Vamos mi amor Vamos 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 Siete 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 Ya ya arriba Arriba Siete Última Ocho Ocho Ya ya Lucho Ya Descansa en el front Descansa en el front Suave pero Vamos Cinco Respire profundo Por la nariz Eso Exhala Tres Dos Uno La coge Y no la boca No la boca Ni la boca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Así Descansa Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco Vamos 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 Ya Lucho Al suelo Ya 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 Cinco A cinco A siete Vamos papi Vamos Vamos Arriba Arriba Dos Dos Y las Dos 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 Tienes Dos Tienes Vamos Tres Tres Dale Mi amor Dale Tres Bien Arriba Paso 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 Cuatro Bien Vamos Arriba Arriba Lucho Cinco Bien Vamos Sábado Descansado Descansado Una Inhalación De arriba Falta Poco Falta Poco Vamos 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 Dale 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 Siete 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 Amor Últimas Últimas ¿Vas Bien No Luchito Vamos Vamos Luchito Mata Con Luchito Ya Eso Así Está Mejor Última Ocho 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 Bien Puedes la barra Pasa Puedes la barra Mira Tres Dale Amor En ese Descanses Dos Uno Arriba La cogión Es cuatro Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Lucho Seis Siete Ocho Nueve Última Última Diez Bien Lucho Vamos Lucho Una vez Una vez Descansa en el piso Descansa en el piso Siete y medio Amor Dale Vamos Alcanza a hacer esta sexta Ya ya Arriba Arriba Dale 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 Vamos Una Dos Así está mejor El salto Amor Mantén el ritmo Mantén el ritmo Que lo logras Tres Cinco 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 Abajo Ocho Dale 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 Seis Lucho Vamos a meterle Los últimos dos minutos Vamos a meterle ya Mi amor Ya 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 Papi Eso solo aguante Corazón Última Última Eso solo corazón Papi Vamos 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 Luchito Salta bien Eso La cogió La cogió Vamos Vamos Cierre los ojos Papi Dale Ya Vamos Eso no pesa Eso no pesa Uno Más constante Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Ocho cuarenta Papi Vamos a meterle Siete Vamos Lucho Ocho Nueve Diez Di una vez Pal piso Ya Pal piso Ya Cinco minutos Último Con toda Con toda Alcanzas Alcanzas Vamos Vamos Lucho Paso 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 Vamos papi Uno Bien Abajo Di una vez Vamos Lucho Vamos Ya Dos Lucho Cuarenta segundos Vamos papi Vamos Continuarás Ocho Dale Amo Tres Duna vez Duna vez Duna vez Cuatro 4, 4, 4 DÓLE Dale, dale Lucho 6 Vamos 6, 6, 6 Últimos 20 segundos, vamos con toda Métale, métale 6, bien 7, 7, 2 más, Lucho Ya Lucho Alcance haciendo 10 promes Mi amor, dale, dale 10 segundos, amor, dale Ya, ya, ese último, se tiró Rápido, mi amor, 5 No, no, Lucho, se comió una, guapi Ya Ya Bien Bien Sigo Sigo